Gracias compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla. Precisamente estamos en los almacenes de COPECO en este momento, con el comisionado regional de COPECO, Ingeniero Hilder Cartagena. Ingeniero, hay todo un trabajo de coordinación con las diferentes instituciones para atender estos problemas que se nos presentan en verano, los incendios forestales. Así es, nosotros como Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y COPECO como el ente rector de ese sistema, siempre estamos en apresto, siempre estamos coordinando acciones en diferentes momentos, cuando las capacidades han sobrepasado el nivel local o el nivel individual de cada una de las instituciones, como podría ser el caso de lo que sucedió en Gracia Lempira, donde COPECO fue el facilitador y el coordinador y el enlace para que los helicópteros de la Fuerza de Tarea Bravo de Estados Unidos pudiera hacerse presente durante un día, dos helicópteros. Esa fue una acción meramente de COPECO como ente coordinador, donde se demostró que cuando las capacidades han sobrepasado, COPECO entre en acción. En esos casos, igual lo hacemos en cualquier otra circunstancia a nivel nacional y en nuestro caso particular, que es nuestro mandato como sistema y como una orden de nuestro comisionado, licenciado Lisandro Rosales, que siempre está en apresto, está pendiente, está monitoreando la capacidad que nosotros tenemos como región, como instituciones y si es necesario coordinar algo a nivel nacional y de ahí pues habrá que ver si internacionalmente se han sobrepasado las capacidades locales. En nuestras estadísticas y análisis que hemos hecho, hemos descubierto que la mayor parte de las personas que perdieron su vida por sumersión han sido jóvenes. Entonces también hacerles llamadas a los centros educativos, a los maestros, que antes de que se vayan de vacaciones los niños les motiven, les orienten, va, sobre los peligros que significa ir a un río, ir a un balneario sin las medidas de prevención, si no saben nadar. Y lo mismo se suman también las personas que en estado de ebriedad entran a los ríos quebradas, va, y los balnearios que son los que mayor riesgo corren, peor si no saben nadar. Bien, muchas gracias. Comisionado regional de Copeco, ingeniero Ilde Cartagena, recomendaciones claras en temporada de verano. Las imágenes son de Wilson Chinchegos y Santiago López. Compañeros, con este informe regresamos a los estudios principales de Hable como Habla, Televisión Digital.